...el lugar del puntapié inicial de todas estas reuniones, pero fundamentalmente de los avances desde el punto de vista de conceptualización y visibilización de la región, de coordinación entre los equipos provinciales, nacionales, y también con la posibilidad de ir transmitiéndole a cada uno de los actores de nuestras provincias un mensaje diferente y con expectativas diferentes. Carlos hacía mención recién a una obra como la de los acueductos de magnitud, que a toda la parte norte de la provincia de Santa Fe, sin duda es una de las noticias más esperadas durante décadas, sumadas a las distintas obras que siempre nos gustaría tener en mayor ritmo, pero lo que estamos viendo es presencia y es el cumplimiento de lo acordado en las reuniones y lo que vamos trasladando, y también venciendo dificultades. Tenemos dificultades sin dudas cuando están las cotizaciones, cuando tenemos que ir superando y venciendo un proceso inflacionario, pero de ninguna manera esto invalida lo que venimos trabajando en esta tarea, porque se ven avances, aún con las dificultades, los avances son muy importantes frente a muchísimos años de inacción o de esfuerzos solitarios de las provincias. De parte de los equipos hay un reconocimiento a la seriedad, al profesionalismo del trabajo, pero estamos muy ansiosos con los tiempos y queremos ver resultados. Y me parece bueno lo de agosto de ir definiendo el lugar, pero sería bueno tener pautado algunas reuniones de entregas previas, aunque sean provisorias, porque sin duda que nos ayudaría a todos los equipos provinciales a contemplar cómo cada una de estas informaciones, actualizaciones y estudios van a ir impactando en acciones que podemos estar ganando tiempos en lo que va del año y fundamentalmente en el primer semestre. Y lo bueno, que tengamos un respaldo serio técnicamente en esto, que se haya generado una mecánica de trabajo, va también generando la confianza sobre el nivel de obras a presentar. Y creo que esto es uno de los activos más fuertes que ha conseguido este tipo de reuniones, esta mecánica de trabajo que vamos llevando y cada uno va validando con sus actores provinciales los avances que vamos teniendo. Pero conceptualmente el estar ordenando una región con un potencial tan rico creo que es uno de los activos más valiosos que estamos construyendo.